¡Hola! ¡Hola! ¡Los rockeros buenos nunca mueren! ¡Hola! ¡Hola, ternerotas! ¡Hola! ¡Buenas noches, paisanos! ¡Buenas noches, paisanos! ¡Buenas noches! ¡Hola, ternerotas mías! ¡Ay, qué contento! 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 ¡Soy los mejores, me cachen! ¡Buenas noches! ¡Que a don Joselillo, calles, que tengo que hablar con mis paisanillos! ¡Porque usted es el culpable de las carillas que se le han quedado a todos los tíos! ¿Pero qué le pasa a los señores? ¡Pero no ha visto usted después de que han salido la... 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 esa... la cara de ordeñadores electrónicos que se les ha quedado a los tíos! ¡A que sí, joyos! ¡Sí! ¡Sólo han contestado los que han venido con un amigo! ¡Los que han venido con la parienta han dicho... ¡Buah! 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 ¡En casa tengo yo! ¡Esas que me aplauden son mis ternerotas, don Joselillo! ¡O sea! ¡Que le ha gustado a Ángela, eh! ¡Uuuu! ¡El culpable, queridos colegos, es el don Joselín! ¡Que a través de su putiferio entre domingas! ¡No, no, no! ¡Entre amigos! ¡Pero es que algunos de sus amigos tienen unas domingas, don Joselillo! ¡Que se les pone a uno tieso hasta el rabio! ¡¡Ay! ¡Vamos a empezar por el principio! Yo le digo... ¡Hola, Macarito! ¡Y yo le digo... ¡Hola, cabroncete! ¿Pero y por qué me dice eso? ¡Claro! ¿Por qué? Por corruptor de rurales. ¿Por qué? Por corruptor de rurales. Yo soy un rural y usted me corrupte. Espere, porque no lo he entendido bien. Ya está el joya haciéndose el chochale. Si no le conoceré yo al giro por culo este. Usted me saca aquí un material sin aviso que a un servidor que está a pan y agua desde hace 40 años me se encabritan los frodisiacos y resulta que me tiro una semana durmiendo por arriba para que no se me accidenten mis posibilidades. Pues no lo entiendo, Macario. Ya está. Ahora se hace el longanizo. O sea que usted... Hay veces que parece muy leído, muy escribido, muy sabido, ¿no? Que parece usted don Hermida, señor Jesús. Y otras veces se hace usted el gilipollos. ¿Quién ha salido antes de un servidor? A saber. A saber si le llevo yo al convencimiento. ¿Antes de usted? Sí, antes de yo. Miguel Ríos. Bueno, rocar, nunca más. ¿Y antes? ¿Antes de quién? Antes de Miguel Ríos. ¿Quién ha salido aquí? ¿Quién ha salido aquí? Haciendo así con el culo. ¿Quién ha salido aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya cayó! ¡Qué joyo! Ángela Cabaña. ¡Ay, Cabaña! En esa Cabaña me metía yo, don José. Me dormía una siesta aunque tuviera peladillas veces. Pesadillas, Macario, pesadillas. Sí. ¿A usted le parece que es normal sacarme esas cosas a mí aquí sin anestesia ni nada? O sea, ¿que tanto le ha gustado? ¿Y qué es lo que más le ha gustado? ¡Miii! ¡Miii! O sea, ¡gracias, Palsano! Vamos, que si le dejo ya a usted suelto con Ángela. ¡Miii! No siga don José, niño. Que no me he puesto la faja y me puede niar. Pues oiga, a mí, Ángela. A usted, Ángela. Me parece una chica bonita. Sí, sí, sí. Eso es lo que tiene. ¿Y buen artista? También, sí, que buen artista, sí. ¿Qué hace? Canta. ¡Ay, yo que me había concentrado en las domingas! Pero vamos, es una mujer como otra cualquiera. Sí. Ya está borracho. ¡Coice! Que es una mujer como otra cualquiera. Como otra cualquiera. O sea, la que ha salido aquí... O sea, la... ¿Esa? Sí. O sea, cuando usted dice como otra cualquiera, no se refiere a la jaci, ¿verdad? Hombre, es que yo no tengo el gusto... ¿De qué? ¿De conocer a su señora? No, que si la conociera es cuando no tendría el gusto. Yo que la conozco, tengo hasta morroides. Macario, yo creo que usted exagera. Estoy seguro que a su mujer no le falta de nada. ¡No, hombre! ¡Coice así! ¡Buah! ¡Eso sí que no! ¡Buah! ¡De nada, eh! ¡De nada! Lo único que le falta es rebuznar. De lo demás lo tiene todo ¡Buah! ¡Y cantidad, eh! ¡Buah! ¡Sí, se lo diré yo! ¡Vamos! Si está chocho, ya lo digo. Tiene los mismos bultos que la ángela, pero descolocados y por el suelo. Usted tiene que ver las cosas con naturalidad. ¡Sí, se lo con naturalidad! Eso sí que lo veo. La verdad es que don Joselillo o me hago el miolador del entra, amigos, o cualquier día las picho. O que estoy que reviento ya, don Joselillo. No, parece mentira. Tranquilícese. ¿Y cómo hago? Si me da la alergia. ¿Que le da qué? La alergia. Eso es la primavera. Sí, pero también me dan invierno. ¿Cuándo? Cuando veo el subputiferio este. ¿Y qué le pasa? Pues la alergia. Unas insiciones que me entran por arriba y por abajo. Que dice el olegario que eso es alergia. Es que hay mucho tipo de alergia. ¡Buah! Ya lo creo. Esta es mala. ¿Y qué nota? Pues que me entra un calo frío. Después un calo caliente. Me suba casi como unos cortos circuitos. Y de repente ¡ZAS! ¿Qué? La alergia. ¡Qué raro! Sí, es muy raro. ¿Pero usted qué nota? De esto. ¿Pero por dónde? Por alergia. No. ¿Pero qué síntomas tiene? No, síntomas no tengo. Tengo alergia. Ya, ¿pero le pica algo? Sí, también me pica. ¡Ah! ¿Estornuda? Hombre, solo faltaba que me estornudara. Ya con las cosas que la pasan. Me paso más rato. ¡Oh! Si me se estornuda ya, la jodimos. Pero es que yo soy médico. Sí, ¿y qué? Yo le puedo curar. Me extraño. Todavía el ángel a esa cabaña. ¿Y si usted que le pica? Sí, pica. Bueno, pica y de todo. Pero estornudar no estornuda. No estornudar no estornuda. Y le moquea. ¡Y a usted le babea! No, Macario, es que... Pero usted, ¿a qué tiene alergia? ¿Al polvo? Pues dice, ¡eh! ¡No, eso no! ¡A eso no! ¡No! ¡Buah! ¡Eso no! A ver si va a tener usted la fiebre de leno. ¡Pero qué tiene que ver el leno con la pichurra! No, hombre, es que eso... ¡Ah, ya sé! Mire, lo que tiene que hacer usted, ¡sí! Es darse una pomada. ¿Dónde? Pues por la nariz y por las fosas nasales. ¿Y para qué? Para que se le pase, ¿eh? Sí, yo no quiero que se me pase. ¿Pero no dice que tiene usted alergia? Sí, pero... Pero... Pero es rica. Ah, bueno, pues si le gusta, dicen que se anda con gusto no pita. Eso sí. Me parece que usted entiende lo que quiere, con lo que le da la gana. No, don José, es que mire, desde que he venido a la capital estoy pasando una crisis de confundimiento. Así es. Usted sabía que a lo mejor es mentira, pero yo de momento he tenido que pagar. ¿El qué? Usted sabía que una vez que tiene usted su durillo ganado, si eso ya ha pagado, pues el pienso y el gasolio, que hoy sube, que mañana baja, que te tiene en joyo, porque no sabe nunca qué dinero lleva la gasolinera. Bueno, pues entonces, después de que ha pagado usted todo eso, hay que pagar más. No se puede ahorrar. ¿Y a quién le tiene que pagar? A los del ayuntamiento. ¿Sí? Si no le embargan. Ah, ¿usted se refiere a lo de la recogida de basuras y eso? ¿A los impuestos? ¿De qué? ¿Usted habrá tenido que pagar al ayuntamiento lo de la recogida de basuras? No, si no se han llevado a mi señora. No, no. Espere, Macario. Es que el que está confundido es don José. Mire usted, Macario. Déjale que me aplaudan, coño. Aplaudir, hijo, que te corte el aplauso, ¿eh? ¡Gracias a su visión! ¡Ay, que se lo cojo, ¿eh? No, Macario. No, Macario. Hay que pagar impuestos, pues, de riego, de iluminación, de la recogida de basuras. ¿Y eso qué es? Pues cuando recogen los desperdicios y los detritus de las casas. ¿Jaró los desperdicios y los detritus? En mi pueblo no hay de eso. Sí, hombre. Es los residuos, lo que sobra de las casas. Ah, mi señora. No lo han recogido, no. No pago. ¿Pero qué pasa? ¿Usted nunca ha pagado Hacienda? ¿Quién es esa? Hacienda es la que administra los bienes del Estado. ¿Es una ministra de Hacienda? Entonces, esa no necesita mi dinero. No, Macario, escuche. Hay que tener un país moderno y para eso hay que pagar. ¿Qué pagar? Eso sí, señor. Hay que pagar. ¿A quién? Hacienda. ¿Usted no se acuerda cuando yo le tuve que rellenar ese impreso? Ah, sí. ¿Eso que era como un examen para el carnet de guiar? Más o menos. Sí, me acuerdo. Yo se lo rellené, usted lo terminó, ¿no? Se lo terminé. ¿Pagaría usted algo, no? Pagaría, sí. ¿Le dio positiva? No, dio negativa. Entonces, ¿no pagaría usted? No, pagué, pagué. ¿Pero qué le dio? Negativa. Qué suerte, ¿no? O sea, que usted quiere que pague, ¿no? No, Macario. Si le dio negativa, no hay que pagar. ¿Por qué? Yo pagué. Y como para mí pagar es negativo. Claro. Está chocho. No, Macario. Cuando se paga, es pagar. Es que te ha dado positiva. O sea, que no solo pagas, sino que te vuelves loco. Mire, es un deber y un orgullo pagar Hacienda. ¿Por qué? Porque así construimos el país. No, si yo no soy obrero. Yo soy de leche y de campo y de esas cosas. Pero usted tiene que pagar. ¿Y por qué? Hombre, porque es usted, como todos. Todos los ciudadanos tienen que pagar. No, pero los ciudadanos sí. Pues yo soy de pueblo. ¿Verdad que yo no tengo que pagar? Bueno, pues si no paga usted, ya pagaré yo por los dos. Y entonces yo sí que podré decir eso de... ¡Uy, qué contento! ¡Buenas noches, paisanos! Que hay un programa de... ¿Tenéis un padre cutre como el moreno que os apolilla la existencia? ¡Monchito! ¡Hombre, morenillo! ¡Tú por aquí! Me estás tomando el pelo. ¡Uy, qué va! ¡Uno imposible! ¿Y yo qué te hacía en la UBI? ¿Y en la UBI por qué? Pues en la UBI, en la UBI. ¿No te ibas a hacer esta semana la operación milagro esa de estética? Para recogerte un poco las cortinillas. ¡Que las tienes llenas de mugre que ya te arrastran, tío! Bueno, es que os dais cuenta. O sea, ¿que no te has esperado? Pues no. ¿Tú no te has mirado en un espejo? ¿Cómo dices? ¿Que si tú no te has mirado en un espejo? Hombre, depende de qué parte. Pero te puedo decir lo que vistas y con detalle. Soy una pasada, tío. ¡Una pasada! Lo que pasa es que he vestido un gaño. Ya están pensando en las señoras. ¿Cómo estarás desnudo? ¡Pues sí! ¡Así! Tú engañas vestido y desnudo y toda manera. ¿Así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Tú qué quieres? ¿Te la estás jugando ahí conmigo, eh? Que vengo de un chulo que es demasiado. ¿Dónde estabas ayer cuando te mandó Asuna por la leche? ¿Eh? ¿Qué leche? ¿Asun? Sí, sí, Asuna. ¿Qué? ¿Que te manda por leche? Sí, por leche. Sí, sí, sí. ¿Que dónde estabas? Pues ella por leche. ¿Y por qué no la trajiste? Porque no la encontré. Me encontré un billar más cerca. Además, es que en la Talasun se está pasando conmigo, eh. ¡Está pasando! Me anda por la leche, por los huevos, que saque la basura. Me ayuda porque es incapaz de echar una mano a nadie. A ti te lo voy a echar, te lo voy a echar, te lo voy a echar. ¿Te joro? Tengo yo cara de lechero. Usted es cara dura, pero no de lechero, que es a lo que vamos. Y además, eso de que no he hecho yo una mano a nadie es mentira. Porque ayer, precisamente ayer, ayer fue, ¿qué día fue ayer? Ayer, pues ayer. ¿Ayer qué? Le eché una mano a la Talasun. ¿Así? Sí, señor. Iba subiendo la escalera, chas, 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 chas. Cargaita paquetes y ya. Y yo, chas. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Que hay que explicártelo todo? ¿O no es de qué la echaste una mano? Yo, mejor dicho, la eché las dos, chas, chas. ¿La cogiste los paquetes? ¡Hombre! ¡Ay! ¡Qué chorro el boremín! Cosa que tú tenés que después de ir por el mundo. Pero, oye, encima que me arriesgo. Porque, bien visto, la Asun es casi tan asquerosa como tú. O sea, encima me tienes que dar las gracias. Pero, bueno, ¿tú te crees que eso es echar una mano y ayudar? Voy a ayudar, ayudar, ayudar. Pero para ayudar se la cogen los paquetes. Sí, pero para ayudar a su pobre y triste existencia moreno. Yo creí que hacía una obra de caridad. Dándole a un menillo, ¿entienden? Un menillo. Ella pensó que estaba en el metro y que había ligado. Bueno, manquito. Que no se repita, eh, por favor. Que no se repita, que no se repita. Bueno. Los mayores. Y tú no vuelvas a hablar de esas cosas ¡con ese descaro! ¡Qué guarros ellos! ¿Por qué? Los adúlteros vuestros, vosotros. ¡Vosotros! Se pasan haciendo cosas escondidas. Y luego lo llaman cochinas. Yo lo hago a las claras, lo llamo a la sal de la vida y este, cutre, me critica. ¿Y tú quién eres para jugar a los mayores? Pues, según vosotros, un pecaíllo de juventud. No más que un pecaíllo, es un pecado mortal. ¡Anda! Y tú, un fallo de cuentas de tu madre, macho. ¿Por qué vienes con esa fuerza y esa gracia hoy? Pues nada, porque encima que he sacado las mejores evaluaciones de la historia de mis cursos y eso. Me he echado a tener unos fatales. ¿Me están dando una cartita? Sí, la tengo aquí. Es una cartita. ¿Eh? ¿De quién es? De mi seño. ¿Y me escribe a mí tu seño? Sí, tu seño a mí. ¿Tu seño a mí? Sí, mi seño es a ti. Pero no te hagas ilusiones que tiene novio, ¿eh? ¿Por ahí qué dices? Pues léela, si sabes. No, es que de ti no me fío. Pues ni que fueras una tía. Bueno, vamos a leer, porque... ¿Llegas a ver sin gafas? Sí. Se va a quedar alucinado. Señor Moreno. Uy, no te ofenda el morenín, ¿eh? ¿Y por qué me voy a ofender? Por lo de señor, ella en su inocencia se cree que todos los carrozas hoy son honorables. Bueno. Le mando unas letras... ¡Uy, unas letras! ¡Ay, qué chorra las ellos! ¡Y le manda casi todo el vocabulario! ¡No me interrumpa, ¿quieres? Le mando unas letras para informarle de que Monchito ha mejorado mucho. ¿Para que oigas? Y eso que todavía no me conoce mi mejor faceta, Moreno. Bueno, ya está bien, por favor, ¿eh, Monchito? Ya está bien. Y que si sigue así, hará un brillante curso. ¡Ay, maravilloso soy la leche! ¡Monchito! ¡Monchito! ¡Ra, ra, ra! ¡Monchito! ¡Monchito! ¡Y nadie más! ¡Monchito! 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 ¡Quieto! ¡Gracias, padres abnegados! Están diciendo las mamás desde que hace que no recibo yo una nota así, bueno, desde el bautismo de Pedrito. Oye, yo... Ya me alegro que te... Pero bueno, ¿y eso cómo es? Que te de felicidad. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Que me ha dado por contestar las chorradas que me preguntan los provincias! ¡Es muy fácil, es muy fácil! ¡Es muy facilito! ¡Es contestar, contestar! Te preguntas y contestas. Pero y tú sabes todo lo que... ¡Todo, todo, todo! Pues no, me fío. Pues pregunta, ¿verdad? Vamos a ver. No, no, pero cosas facilitas, ¿eh? No te pases. No, no. ¿Qué edad se le calcula la Tierra? Pues, me parece... Es Ferabén. ¿Qué haces? Espera, espera. Espera, espera. ¿Cómo has dicho? ¡¿Qué edad se le calcula la Tierra?! ¿Por qué gritan? No, nada, nada. Es para recordar. Es un sistema que tengo. Bueno, ¿qué edad se le calcula la Tierra? ¡Ah, sí! Sí, es un poco mayor que tú. Unos cinco mil millones de años. No, es verdad. ¿Qué va a dar? No, espera, déjame pensar. Sé que hace tanto que lo hiciste, ¿verdad? Espera, espera. ¿Qué es diptongo? ¿Distongo? Ah, espera. Eso... 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 Eso estoy seguro que lo he estudiado. ¡¿Qué es diptongo?! ¿Por qué gritan? No, espera. Es para concentrarme. ¡Ah, ya sé, ya sé, ya sé! Es pronunciar una palabra que tiene... ¿Qué es diptongo? Ah, ya, sí, sí, ya. O sea, una palabra que tiene dos vocales juntas. Como, por ejemplo, tú. No, no, perdona. Tú no haces diptongo. No, pero lo que tú eres, sí. ¿Qué? Idiota y antiguo. ¡Qué gracioso, hombre! ¿Y perífrasis? ¿Y eso qué es? No, hombre, pero tú. ¡Ah, es verdad! ¡Perífrasis! A ver, ¿qué es perífrasis? ¡Que es perífrasis! ¡No grites! Es para que me venga. ¡Ah, ya me vino! Perífrasis es expresar una sentencia con un circunloquio o complicación de frase cuando en realidad se podía decir facilito. Es como si yo digo, de vez en cuando, José Lillo, tienes ciertos vestigios de majadería en vez de decir, tú eres tonto de la nariz desde que naciste. Pero conforme con la perífrasis, ella... Pues sí, desde luego es un milagro. Ya ves, los japoneses. ¿Qué japoneses? Esos hombres chiquititos que tienen carachinos. Esos, esos son los japoneses. Es que tienen que ver los japoneses con lo que tú sabes. Porque me he comprado un transistor, ¿verdad? Y con un emisor a distancia y tengo a Lolo en el camerino y me va soplando todo con el libro, macho. ¡Ay, se la he timado y así aprobamos todos los niños! ¡Buenas noches, queridos! ¡Mandadme a vuestros hijos que los haré un gran provecho! A mí la única que me trata un poco mejor, la jazzy. Más cerrachas y migas. Quiero asomarme a tus ojos, ser ese suspiro que muere en tu pelo. ¡Adiós! ¡Adiós!